El presidente Joe Biden hizo un balance de la respuesta a la emergencia generada por huracanes y rechazó las acusaciones infundadas del nominado republicano Donald Trump sobre un supuesto hurto de recursos públicos. Dicen que el dinero se está desviando hacia los migrantes. Qué ridiculez, no es verdad. Hasta una congresista sugirió que yo controlo el clima dando a entender que lo envío a los estados rojos. A ver, cosas disparatadas, como sacadas de un cómic. La campaña republicana, que también enfrenta acusaciones tras conocerse fragmentos del libro de Bob Woodward, llamado War, que traduce guerra en español, negó el envío de pruebas de COVID a Putin en 2020. Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward, de cierta, hace parte de la sección de ficción de una librería de descuento o de papel higiénico usado. Siete supuestas conversaciones habrían sostenido Trump y Putin tras abandonar la Casa Blanca. ABC News le preguntó si habían hablado y Trump respondió. No, no lo he hecho. Eso es falso. Pesó sus recientes declaraciones públicas. Me llevo muy bien con Putin. He hablado mucho con él. La vicepresidenta y nominada demócrata también reaccionó durante una entrevista en The Howard Stern Show. Creo que Donald Trump tiene ese deseo de ser un dictador, admira a los hombres fuertes y se deja manipular por ellos. Envió en secreto kits de prueba de COVID para uso personal de Putin de Rusia, un adversario de los Estados Unidos. El portavoz del Kremlin confirmó este miércoles que el expresidente estadounidense Donald Trump envió test para COVID-19 a Rusia, aunque negó que después de su presidencia sostuvieran conversaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.